El delantero de las águilas, Oribe el hermoso Peralta, le dio chance a sus fans de que le preguntaran cosas a través de su Instagram. Ahí fue donde reveló si llegará o no a la pantalla chica a Jale. En, días pasados Oribe Peralta se estuvo paseando por los sets de la televisora de San Ángel junto al Piojo Herrera y Amoy Muñoz, situación que no les gustó mucho a los aficionados azul cremas por lo que los tundieron en redes. Ahora abrió un espacio para responder a las dudas de sus fans, una de ellas es si llegará a debutar en la pantalla chica. A través de su cuenta oficial de Instagram, el hermoso aprovechó para preguntarle a sus seguidores si querían saber algo de él que no estuviera relacionado al fútbol y de entre esas dudas salió si saldría en telenovelas y esto fue lo que dijo. Además no fue lo único que dijo ya que también dijo quién es el responsable de poner la música en el vestidor del AME. También presumió su gran acervo literario, lecturas obligadas. Jaja te podría interesar. Más noticias en MSN La Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0067. Configuración desactivado. HDH QS de la Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. La Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título. Internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo basiona medio tiempo a 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. Subtitulado por Jnkoil